Muy buenos días, amada iglesia del Señor. Feliz sábado, la paz y la bendición de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús sea con cada uno de nosotros. Gracias por tener la iglesia nutrida en esta mañana de preciosas almas que vinieron a escuchar la palabra de Dios. Quisiera compartirle brevemente que una cosa a la que yo siempre le temí en el tiempo que viajaba año tras año a este país a partir del año 1993 y hasta el 2005 cuando fue mi último viaje aquí a Nueva York de así como visa de uno que le llaman visa de no inmigrante, de no quedarse. Una de las cosas a las que yo siempre me cuidé fue el que cuando compraba el pasaje, fíjese que los pasajes para el que viaja, como le llaman visa de paseo de inmigrante, siempre tiene que comprar dos tickets, uno de ida y uno de regreso. El que es ciudadano o residente no es igual, tiene la potestad quizás de comprar un solo viaje y por allá a comprar el otro para regresar. Pero mi temor siempre, sabiendo, a sabiendas de eso, yo siempre recalcaba, redundaba en pedirle a la persona que me vendía el vuelo, mire y ahí está el viaje de regreso, de volver a mi casa. Y sí, sí, porque eso es natural que sea así, sí, pero yo quiero estar seguro. Y yo quería asegurarme una porque tenía ya mi familia, mi esposa, ya venía un hijo por delante en el 93, nació en el 94. Y año tras año yo tenía esa razón especial que yo quería volver, no quería imaginarme la idea de que iba a dejar a mi esposa y a mis hijos allá. Y otra razón era que donde yo trabajaba estaba la idea, estaba la promesa de que la persona que durara trabajando 20 años, ¿verdad? El Departamento de Estado tenía la postestad para ofrecerle ya al cumplir 20 años una residencia para esa persona y toda su familia. Yo quería cuidarme de todo eso y llegar a esos 20 años y por esas razones yo siempre estuve pendiente que mi viaje de regreso siempre estuviera claro. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema titulado Viaje sin regreso, un viaje sin regreso. Y para eso le voy a invitar a que me acompañen en una breve oración. Nuestro Dios y Padre, en la hermosura de tu santidad y en los minutos restantes pedimos la unción de tu espíritu para que al hablar de tu palabra no sean intenciones ni aseveraciones humanas sino las inspiradas por tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, viaje sin regreso. Les invito a ir inmediatamente al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, el capítulo 3. Esta historia se encuentra en los tres evangelios sinóticos. La palabra sinótico significa, verdad, que son similares en su contenido. Los evangelios sinóticos, Mateo, Marcos y Lucas. La historia está en los tres evangelios. Y alguien dijo que cuando alguna historia se repite porque es algo muy importante. Así que en los tres evangelios sinóticos de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios idénticos en su contenido contienen esta historia. Así que le quiero invitar a abrir brevemente su Biblia ya en Marcos capítulo 3, versículo 20 en adelante. Dice allí la palabra de Dios, Marcos 20, Marcos 3, 20 en adelante. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Fíjese bien, lo suyo, lo suyo. La palabra lo suyo ahí da la impresión de sus oico, del griego oico, la gente, los de tu casa, los de tu entorno, los de su familia. Los tuyos, los suyos, los de su familia, decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú. Y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, es decir, habiendo Jesús llamado a ellos, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Si no que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos decían, tiene espíritu inmundo. Aquí nosotros podemos ver, así, mirando rápidamente, que hay tres grupos de personas en este incidente. Tres grupos de personas. El primer grupo es la multitud, la persona que de alguna manera alguien le había invitado, habían sido inspirados por el Espíritu para escuchar Palabra de Dios. El segundo grupo son los suyos, los de su casa, su familia. Su madre, sus hermanos están ahí presentes, pero ellos están fuera, no entran. Y el otro grupo es el grupo de la gente que sabe mucho, ¿verdad? De los escribas, de los fariseos, que fueron enviados por las autoridades para supuestamente desenmascarar a Jesús. Porque fíjense ustedes que el significado de esta historia, lo que se está tramando allí es lo siguiente. Ya los fariseos y los escribas habían intentado un sinnúmero de actividades para tratar de desacreditar a Jesús. Se le acercaban y le preguntaban, ¿y con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te mandó a hacer así esto? ¿Quién tú dices que tú eres? Pero llegó un momento cuando el ministerio de Jesús iba por alrededor de un año y medio, que ya ellos tomaron otra decisión, las cosas cambiaron de tono, cambiaron de color. Y ellos toman la decisión, no obstante ver que los milagros que hacía Jesús eran inequívocos, ellos decidieron atribuirle las obras que Jesús estaba haciendo, atribuírselas a Satanás. Lamentable eso, ¿eh? Vayan conmigo al libro de Mateo, que fue la lectura bíblica, Mateo 12.32. Mateo 12, lo dice de la siguiente manera. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En los versículos anteriores Jesús había liberado a una persona que estaba endemoniada y ellos ya no podían aguantar a pesar de todas las evidencias, todas las evidencias. Ese grupo estaba viviendo en esas condiciones, pero el grupo de la multitud, de los que escuchaban, ese es un grupo cambiante. Esas personas estaban allí nada más para recibir de Jesús, pero ellos no entregaban su corazón. Es muy posible que entre ese grupo de personas que estaban allí, de multitud, escuchando a Jesús, que ni siquiera podían ellos comer, la casa estaba llena. Es muy posible que entre esas personas estuvieran muchos de ellos el día que se gritaba, crucifícale, crucifícale. Y también es posible que tuvieran cuando se repartieron los panes y los peces. ¿Ven ustedes? La multitud quiere estar en todas las cosas que le benefician. Cuando los colores cambian, cambia el color azul. No, ese es el mío. Viene el rojo. No, ese es el que yo quiero. Pero así funciona la multitud, así funciona la gente. Pero el grupo de la familia estaba allí presente fuera y fue con un propósito y fue como para ver allí, para demostrar que ellos estaban al control. No nos dice la palabra de Dios exactamente por qué ellos estaban allí, pero ellos estaban como por tomar control de Jesús. Y normalmente un familiar quiere tomar control de un sobrino, de un tío, es cuando la persona quizás estaba, quizás, bueno, dice que él estaba fuera de sí, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuál era la actividad que ellos decían fuera de sí. Quizás, porque Jesús andaba con los hijos del trueno, con Pedro, que eran gente que no tenían un valor alto en la sociedad, quizás era que Jesús estaba perdonando pecados. Dice, no, pero este hombre se está volviendo loco. Nosotros tenemos que llevarnos a este hombre en camisa de fuerza. Parece que en el melón de este hombre, la semillita que tiene el melón, de esa cabeza de ese hombre, las cosas no andan bien. Algo está suelto. En esa caja redonda parece que hay tornillos sueltos. Entonces, eso era lo que ellos querían significar, porque ellos fueron a tomar control. Por eso, en los versículos más adelante, al final, ustedes pueden encontrarlo en Marcos, en Marcos 3, del 31 al 35, allí ya para terminar ese capítulo, el capítulo 3, a Jesús le dicen, hay como un paréntesis, ¿verdad? Entra en escena los líderes religiosos y entonces entra en escena la familia. Y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Quiénes son mis madres? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Lo que hacen la voluntad de Dios. Jesús no está diciendo que a él no le importe su familia, pero él está allí dándole inicio a lo que le llamamos la familia de Dios, los hermanos. Se está dando a entender que no siempre porque una persona haya ido al altar con uno o tenga, haya nacido de su vientre, o sea su madre o su padre, la idea sería que esa gente fueran inseparablemente con uno hasta el final en la fe. Pero desafortunadamente no siempre eso es así. Y resulta que la familia, Jesús en otro lugar dice que no hay aquel que haya dejado casa, padre, trabajo, que no reciba más. Y es que cuando uno llega a la familia de Dios, a la iglesia tiene una nueva familia. Pregúntanmelo a mí, que tenía un vehículo en Santo Domingo y aquí no tengo nada. Y resulta que aquí yo me he montado con alrededor de 30 vehículos. Aquí yo me he montado en el vehículo del doctor Serafín, de mi hermano Roberto de Paz, de Tyron Rivera, del pastor. Me he montado en el vehículo de Santiago Pérez. Me he montado en el vehículo del hermano, a ver qué otro hermano, Agner. De Sichero, Sichero me lleva a mi casa prácticamente todos los miércoles. Ven ustedes cómo es que, y casi, yo creo que no hay un vehículo aquí, que no hay una persona que me haya dado un ray o una bola, como le dicen en República Dominicana. Yo me he montado en todos los vehículos. Ven ustedes, allá tenía un vehículo y aquí tengo alrededor de 30 o 40 vehículos que yo nunca he imaginado montarme. Eso es la familia de Dios. Pero bueno, ese no es el tema. Les menciono esto para que ustedes vean que el entorno de los tres grupos de personas que estaban alrededor de Jesús, ninguno de los tres le era favorable. Y ya Jesús, a esa altura de juego, las multitudes no se habían reducido. Ya se habían reducido, ya hacía año y medio. Y por causa de que las autoridades vivían encima de él, las autoridades religiosas vivían enviándole personas para tirarle ganchos indirectas y decirle, pero el dinero es lícito pagarle al César. ¿Qué tú dices? Esta mujer fue encontrada en adulterio. ¿La dejamos ir o la matamos? Ellos vivían en ese tipo de cosas. Cuando la gente vio también que en San Juan Jesús dijo que la persona tenía que comer su carne y su sangre, que tenía que negarse a sí mismo y seguirle. Dice allí que después de eso muchos se fueron y le dejaron. Y también le dijo Pedro, Jesús le dijo a Pedro allí, también tú te quieres ir, se quieren ir ustedes los discípulos, váyanse si ustedes quieren. ¿Qué dice Pedro? Ni tonto ni perezoso. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A las manos de quién vamos a parar si solamente tú tienes palabra de vida? Gloria sea al Señor. Pero bueno, decimos que la obra de Jesús estaba siendo hecha por Satanás. Si ustedes van conmigo al libro de Juan, ustedes van a ver que hay señales inequívocas de que la obra de Jesús tenía señales inequívocas que nadie podía decir que no estaban claras y visibles. Vayan conmigo al libro de Juan, el capítulo 5. Y fíjense allí, fíjense allí. Hay cinco señales, cinco señales inequívocas de que Jesús era el que tenía que ser, de que Jesús era el que en sus obras mostraban que era. Mírenlo allí, San Juan 5. No había ningún tipo de razón para creerla, atribuirle, para montarse en un tren tan peligroso, en un viaje en el que usted no sabe que va a regresar, montarse en un viaje tan peligroso, montarse en una guagua o una tráter de los años 70, en República Dominicana, para los alcarricios, si usted sabe, se va a volver. Montarse en un bus, en un tren, que usted no sabe si va a volver. Ellos se montaron, se estaban montando en ese tipo de transporte. Y entonces tenían, miren cuánta evidencia tenían, San Juan 5. San Juan 5, 31 al 33. Tenían el testimonio de Juan el Bautista. Tenían el testimonio inequívoco de Juan el Bautista, quien había dicho, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, le había bautizado, delante, detrás de mí viene uno, que yo no soy capaz de desatar la correa de su sandalia. Tenían el testimonio inequívoco de las obras. 5.36, 5.36. Miren cómo dice Jesús allí. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, la misma sobra que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Cuáles obras? En Isaías 1, Jesús, lo que dice Isaías 61, 1 al 3, Jesús lo repite en Lucas 4, de 16 al 20. ¿Cómo dice allí? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar la libertad para los pobres, sacar de las cárceles a los presos, darle vista a los ciegos, predicar el daño de la buena voluntad del Señor, sanar a los enfermos. Entonces, ellos tenían una evidencia clara. Lo dijo Isaías y lo repite Lucas. Pero, ellos dicen que las obras de Jesús eran obra de Satanás. Tenían el testimonio del Padre cuando fue bautizado, ¿cómo dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La paloma se le posó. A Juan se le había dicho aquel sobre el cual se pose la paloma, ese es el hombre. Sucedió eso, pero no era suficiente. Moisés. Jesús le dijo en San Juan 5, de 45 al 47. Ustedes creen en Moisés, pero Moisés habló de mí. Los escritos de Moisés habló de mí. De mí habló hasta Balaam a través de Moisés cuando dijo, lo veré, mas no ahora, porque saldrá estrella de Jacob, centro de equidad. Hasta Balaam habló de Jesús. Habló de Jesús, Jacob, 49 de Génesis. Cuando habló de Judá, cachorro de león, donde dijo que iba a tener el reino hasta que viniera Siló. Ese Siló, ese que iba a venir con el cetro eterno, ese Jesús. Hay evidencia clara y precisa de que Jesús era el que dijo que tenía que ser. Y entonces, con esas cinco posibilidades, esa de las obras fue la que Jesús utilizó con mayor poder, con mayor fuerza. Cojos, ciegos, enfermos de todo tipo, lunáticos, gente con los brazos casi, con los brazos inmóviles, mujeres con flujo de sangre por 12 años, muertos, resucitados. Pero eso no era suficiente. Hasta el mismo Juan el Bautista cayó en un estado de depresión cuando fue allí encarcelado y mandó a preguntar, ¿Eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a algún otro? ¿Y qué le dijo Jesús? Nos dice la palabra del Señor, nos dice la palabra del Señor, no lo vamos a leer, pero para lo que llevan anotaciones, Lucas 7, del 18 al 20, el Señor dice allí que en esa misma hora hizo milagros, sanó ciego, cojos, enfermos de todo tipo y entonces le dijo, le mandó a decir a Juan que le dijeran eso mismo, que los cojos volvían a caminar otra vez, los ciegos volvían a ver, los enfermos eran levantados, los lunáticos, los endemoniados eran sanados. ¿Qué más evidencia de ahí? Cuando el Señor llega a esa condición a mostrarle todos los detalles habido y por haber de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y las personas viendo todas las obras por el orgullo, por no querer perder su cargo, por no querer dar su brazo a torcer, por no abandonar su yo, dicen, ya no lo interrogan, ya dicen, no, pero todo eso que tú haces, eso no es por Dios, eso es porque el Espíritu de Bersebú te ayuda. Ah, y entonces Jesús utiliza aquello que dice el libro de Primera de Timoteo 3, 16, que dice, o Segunda de Timoteo 3, 16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Esa palabra redarguir es como si fuera que con el mismo argumento que la persona se inventa, con ese mismo argumento, entonces se le mata el gallo en la funda, como dirían los galleros de allá, de la región nordeste de República Dominicana, del Cibao, matarle el gallo en la funda a las personas. Así que Jesús le dice, ¿saben ustedes que en ese tiempo habían fariseos y escribas que hacían milagros? De su misma gente habían que hacían milagros, entonces Jesús se la pone bastante fácil, Jesús se pone en su terreno y le dice, bueno, entonces, si los milagros que yo hago son porque el príncipe de Bersebú lo hace en mí, ¿por quién lo hacen los hijos de ustedes? ¿los compañeros de ustedes? ¿los que se sientan en la mesa con ustedes? ¿por quiénes hacen el milagro? Ah, entonces ahí las cosas se ponen diferentes, pero si resulta, si por casualidad, entonces los milagros yo lo hago por el Espíritu de Dios, entonces eso indica que el reino de Dios se ha acercado y eso es precisamente lo que estaba pasando, el reino de Dios estaba entre ellos, pero ellos los resistían. Así que cuando una persona tiene como ellos todas las evidencias, el testimonio de las Escrituras, escudriñar las Escrituras porque ustedes os parecen, porque ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, pero sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí, todo eso lo tenían ellos y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas y los salmos, le declaró todo lo que las Escrituras dicen acerca de él, Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras, así que ellos tenían esa evidencia allí, pero ¿qué puede hacer Dios si la persona decide comprar un ticket de no regreso? ¿qué puede hacer Dios con una persona que decide montarse en una guagua, en un tren, en un bus, en un avión y comprar un ticket para nunca más volver? eso es lo que le pasa a la persona que atribuye la obra de Dios, se la atribuye a Satanás, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo y al hablar en esta mañana yo encuentro varios principios, fíjense ustedes que estas personas muchos sacerdotes creyeron y habían blasfemado contra Jesús, el apóstol Pablo la hacía blasfemar a la gente y finalmente creyó en Jesús de manera que el problema no está en Dios, es la persona que toma una decisión irrevocable, es la persona que se para como un gallito de pelea y le dice a Dios no Dios yo no creo en tu obra eso es mentira tú no salvas, tú no sanas ¿qué puede hacer Dios con una gente así? pero yo encuentro que la palabra de Dios tiene principios eternos y uno de ellos es que Dios siempre está esperando al pecador, Dios siempre está esperando al pecador con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia otro principio es que los milagros de Dios no son siempre la razón para la persona creer los milagros no siempre surten el efecto no siempre surten el efecto así que dicho esto quisiera reflexionar un poquito sobre esta historia y decirle antes de esa reflexión que Dios siempre tiene sus brazos abiertos Dios siempre está esperando a la persona no importa lo que haya dicho o que haya hecho si la persona está en la disposición de reconocer la obra de Dios Dios puede hacer el mayor de los milagros y transformar ese corazón pero ¿qué es lo que vemos hoy? ¿en qué nos puede beneficiar a nosotros esta historia? miren siendo bien sincero al analizar esta historia y al ver cómo ha transcurrido la historia salga la redundancia como desde el tiempo de los reformadores hay naciones en Europa hay naciones como esta que han sido bendecidas de una manera inmensa por Dios el Señor es todopoderoso y hoy el Señor ha seguido haciendo milagros con las naciones pero yo espero no ofender a nadie aquí presente ni a ninguna persona que nos esté viendo en ningún lugar con lo que voy a decir pero oíganse una cosa a veces cuando uno ve el desarrollo de la historia y las cosas como andan y las noticias uno a veces dice ven acá pero y será que será que a quien hay que darle pleitesía será que la persona que merece la gloria que el que ha traído la vida y la prosperidad y todo será la diosa de la concupiscencia porque la manera como uno oye como se están dirigiendo las cosas como a uno como a uno le hablan en los trabajos quizás ustedes entre ustedes hayan personas que no estén en ningún empleo en ningún lugar pero si ustedes analizaran con los diferentes tipos de empleados que hay médicos los que trabajamos en edificios y si ustedes analizan las cosas que nos están diciendo a nosotros que tenemos que decir el cuidado que hay que tener no porque este tú tienes que tener mucho cuidado porque si él fue un señor y ahora él dice que una señora tú no puedes decirle señor estamos viviendo ese tipo de cosas entonces uno se pregunta ven acá será que la señora de la concupiscencia la madre de toda la surgía de la tierra es el dios a quien hoy hay que darle pletecía el que ha hecho los milagros ese es el dios cuando uno ve eso uno dice pero ven acá y que es lo que está pasando será que el dios llamado prohibitis se ha apoderado de todo esto y el derecho a hablar la palabra de dios a decir lo que el señor dice que dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a una mujer y serán los de una sola carne será que será que ese tipo de cosas hoy día hay un nuevo dios que entonces uno no puede proclamar ese tipo de cosas porque hay un nuevo dios hay un nuevo dios que se llama la diosa la razón un dios que se llama no sé cómo se llamará pero ese tipo de cosas se están viendo yo no sé si tú eres empleado yo no sé cómo tú te pasas tu vida pero yo yo no estoy hablando por nadie yo estoy hablando por mí porque yo sé los cursos que he tenido que hacer y las aseveraciones las cosas que se me han dicho no porque entonces tú tienes que tener cuidado tú no puedes decirle a este qué sé ya no puede decirle él qué es esa cuestión con qué se come eso dios es el mismo dios de siempre dios no ha cambiado dios es el mismo dios de siempre pero será que será que hay será que hay un dios llamado quizás cientista el dios cientista que es el único dios que hay que darle la gracia por todo nosotros podemos darle la vacuna gracias al de la vacuna gracias a este gracias a aquel pero el dios de la oración el dios todopoderoso entonces tenemos ahora que dejarlo a un lado dios sigue dios sigue siendo dios y usted puede ser el mejor evanista el mejor médico el mejor odontólogo usted puede ser el mejor inventor de vacuna y siempre debe de existir un espacio para decir gracias al de la vacuna gracias al doctor gracias al carpintero gracias al chofer pero gloria a dios que es que está por encima de toda la cosa si o no dios está por encima de todo pero también hay un poquito más será que entre nosotros quizás en el hogar haya alguna persona que prácticamente le hayan sonado los truenos del sinaí a su lado viendo milagros que dios ha hecho con su esposa y con sus hijos o con su hermana y todavía usted se frena y dice no pero yo yo no sé si eso es dios que lo está haciendo será que la persona que están allá viéndonos en las redes sociales en youtube en todos los movimientos sociales será que tenemos personas entre ellos que todavía no dan el paso de seguir a jesús porque no es tan seguro de quien le es la obra que se hizo o se está haciendo con esa mujer muchísimo cuidado con eso dios dios y hay que tener mucho cuidado de no subirse a esa guagua peligrosa de ese viaje sin regreso y querer atribuirle a cualquier dios la obra del único dios verdadero jehová de los ejércitos todo lo que dice la palabra en todos lugares así ha dicho jehová así ha dicho jehová todo lo que dice desde génesis hasta apocalipsis es así dios sigue diciendo hoy también así que ya para finalizar quisiera decirte que si por casualidad de la vida ha salido de los labios de alguna persona algún miembro de iglesia algún líder nacional o cualquier persona no importa nosotros hoy estamos para orar por la persona el señor nos dice que nosotros en el lugar donde estemos debemos de orar por la paz y por la bendición porque en la paz de nosotros la paz de la gente la paz de nosotros va a llegar nosotros no podemos hacerle juicio a nadie pero debemos tener mucho cuidado como nosotros hablamos debemos tener mucho cuidado a que nosotros atribuimos los milagros debemos tener cuidado a que se está atribuyendo las cosas si es a cualquiera o si entonces nosotros estamos poniendo dentro al Dios de los milagros al Dios todopoderoso quisiera concluir pidiéndote que te ponga de pie y teniendo solamente una breve oración perdone que se ha pasado el tiempo nos hemos pasado el tiempo le pido perdón a todos los presentes aquí en sus casas pero quisiera terminar con una breve oración ora conmigo querido señor te ruego con esta mañana que si por casualidad he dicho alguna palabra descompuesta que haya ofendido a alguien o te haya ofendido a ti de tal manera que hayamos quizá blasfemado contra tu nombre te queremos dar las gracias señor porque hoy continúa tu brazo abierto y para todo aquel que haya hablado alguna palabra contra ti o Dios contra tu espíritu decirle decirte que Dios nunca se ha ido el espíritu de Dios está ahí es solamente asunto de tu ablandar tu corazón y escuchar la voz del espíritu santo oh espíritu de Dios escucha nuestros ruegos en esta hora y por favor perdona nuestras ofensas nuestras blasfemias nuestras malas palabras nuestras malas intenciones y ayúdanos oh Dios a montarnos en el viaje de un solo tique hacia el cielo pero con un tique de regreso al final de esas vacaciones de mil años para venir a morar en la tierra renovada por ti y vivir por toda la eternidad gracias Padre llévanos en paz a nuestros hogares lo rogamos lo pedimos en el nombre de Jesús amén muchísimas gracias por la atención dispensada gracias bendiciones